Bien, este es el Unpacking Unboxing del amigo Ironhide de la línea Combiner's Wars de Hasbro. Bien, comencemos con la descripción del blister, como siempre, blister de policarbonato transparente que nos permite ver a la figura al interior y su display con la modalidad alterna, que no es una van como era en la serie de animación de los ochentas, si en este caso sería una pick-up, podría ser una pick-up, sí, sí, se parece un poco a la tundra de Toyota. Bien, a la vuelta tenemos lo que es a nuestro amigo Ironhide, en su modalidad robot, en su modalidad alterna, viene con un hacha, no sé por qué, a quién quiere asesinar, pero ahí está. Y también la sugerencia de a dónde debería pertenecer este integrante del Gestalt. En este caso nos muestra que debe estar con Sunstriker, con Mirage, Optimus Prime, Proall y Ironhide para formar el Optimus Maximus. Aquí se sugiere que esté como la pierna izquierda. Claro, nosotros no le vamos a hacer caso para nada, porque vamos a formar nuestro propio Gestalt. Bien, vamos a sacar a nuestro amigo de su Prisantino blister. Al interior tenemos, por supuesto, el cómic al cual nos tiene acostumbrado nuestros amigos de IDW, con la temática de Ironhide, por supuesto. El arte del interior, muy buen arte como nos tiene acostumbrado IDW, y estoy seguro que la historia también es buena. Aquí tenemos un Starscreen con una cara maquiavélicamente... maquiavélica. Bien. Y acá arriba, interesante, tenemos... a todos los Starscreen, ¿no? Incluyendo también el de Transformer Prime, me parece. Me da la impresión. Ya bueno. En fin, eso ya lo verán ustedes y si lo compran. Tenemos, como también, su manual, ¿no? El manual para saber cómo es que transformarlo en una camioneta, en una... Bueno, en una pick-up, ¿no? Y a la vuelta, es como transformarlo en una pierna o en un brazo, ¿no? Y donde se sugiere, debería estar. Bien. Ya está. Ahora sí, saquemos a la figura. Ya está. Vamos a poner un costadito. Ya está. Vamos a ver. Me parece que aquí sí vamos a tener que cortar, porque veo que hay muchas ligas. Demasiadas, en mi opinión. Sacamos, tan... Sacamos, tan... Sacamos... Tan... Sacamos acá también, tan... Y acá también... Tan, tan, tan... No creo que ahí no es necesario. Bien. Sacamos su arma, de aquí. Si sale normal. Y acá también sacamos su... Su... Bueno, su pie garra, ¿no? Pie garra coroso. ¿Qué estás? ¿Por qué no nos diste manos y pies de verdad? Bien. Sacamos acá el amigo. La pierna si sale, sin necesidad de arrancar la liga. Y acá... Sacamos también la otra pierna, sin necesidad de arrancar la liga. ¿No? Esta vez... Sale sin... Bien. Sacamos esto por acá. Esto lo dejamos por otro lado, que nos está interrumpiendo la presentación. ¡Adiós! Y ahí está. Primera prueba impecable. Como les dije con las otras figuras, si la figura, a la primera que lo colocan, se mantiene sin caerse, es una muy buena señal. La figura es estable y es... está muy bien planificada y diseñada. Debo decir con mucho agrado que me encanta. El color en el... lo que ve en el video se ve más brillante de lo que realmente es. Es un color rojo oscuro. Rojo carmesí. Me encanta. A pesar de que no es el Ironhide que todos conocemos, solamente el rostro no se parece al Ironhide que todos conocemos, es un remolde, como bien sabemos, pero está muy muy bonito y es muy estable. Por acá me recuerda a Turbo de los Gobots. Esto lo bajamos para acá, para que no se vea tan feo. Y tiene flexión, extensión, flexión de la pierna, sobre el muslo, pronación, abducción, aducción. Y acá también tenemos abducción, abducción limitada por este panel de acá. Abducción, aducción, flexión, extensión. Y acá no tenemos pronación, o sea, no podemos rotar el brazo. Ahí tenemos una pega, pero bueno, cabeza también, derecha, izquierda, arriba y abajo. Muy bien, muy posable. Muy posable. No vino con una pistola, vino con un hacha, lo cual me llena de ira. Tengo una ira que quiero matarte, pero no te mataré, te daré la chita a ti, mejor tú tienes más control. Un hacha. Lo cual nos recuerda que este es un remolde de un Protectobot. Creo. Creo que de Fearshade, que también viene con un hacha. Posabilidad, veamos. Ya que no tiene la pronación de la parte del número superior, la posabilidad es delimitada, pero sí es posible. Posición de quítame la cámara. Ahí está, quítame la cámara. Muy bien. Es una buena figura. En realidad esta vez ha sido ganancia. Me encanta, a pesar de que es un remolde descarado, pero me encanta. Así que, esta vez creo que ha sido ganancia. Sí. Bueno, como siempre les digo, mi pérdida es su ganancia. Esta es mi vida en beats. Si les gustó, ya saben, denle like. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.